Música Nariante, gimnasia sesión 24. La clase pasada trabajamos musculación con pesas o botellas de agua. Hoy vamos a trabajar con una silla y un palo. No vas a sentarte hoy, como hicimos en la clase pasada. Muy bien, acuérdate que puedes complementar este ejercicio, este C, con uno de calentamiento y al final con uno de estiramiento. De todos modos vamos a hacer un micro calentamiento. Vamos a marchar un poco con los pies y al mismo tiempo voy a ir bombeando con las manos. Codos hacia los lados, no encoja los hombros y va subiendo y bajando cada pie como vuela. Y ahora vamos abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando, haciendo un micro calentamiento cardiovascular para activar nuestra energía. Y así también movemos la linfa, aumentamos la circulación, el ritmo cardíaco. Y vamos inhalando y exhalando por la nariz. Acuérdate que inhalamos desde el ombligo hasta el esternón, inhalando, expandimos la barriga, exhalando, contraemos. Si necesitas más energía, pues vas inhalando por la nariz, exhalas por la boca. Muy bien, ahora me quedo y voy hacia los lados. Las manos en el pecho y voy hacia los lados. Flexiona las rodillas y haz un movimiento fuerte de impulso, impulsando esos codos. Si no has buscado tu palo y tu silla, dale pausa y después a plegar. Vamos. Muy bien. Ahora agarramos el palo y nos sentamos y nos levantamos. Nos sentamos y nos levantamos. Y vamos por el palo al ancho de la cadera y vamos meneando el palo hacia los lados. Como si estuvieras caminando. Muy bien, me quedo. Y ahora hacia arriba y torcemos hacia los lados. Exhala. Arriba. Inhala. Abajo. Coloca la palma de las manos ahora hacia arriba y vamos abajo, abajo, abajo. Y vamos hacia los lados. Y si quieres, acompañas con la cabeza. Si te mareas, pues sigues mirando hacia el frente y lo haces sin girar la cabeza. Vamos. No subas mucho las piernas, no golpees los pies en el suelo, ni me encojas los hombros. Se espalda recta. Última vez. Muy bien. Ahora vamos a colocar la silla a uno, a tu frente. Y vamos a ir subiendo una pierna y luego la otra como si estuviéramos escalando o subiendo unas escaleras muy, muy elevadas. El palo lo vamos a colocar aquí en la clavícula para las personas que no se lo puedan colocar aquí atrás. Cuidado de no tocar las cervicales, aquí en el trapecio. Y como si tuvieras dos baldes de agua, vamos a subir una pierna y luego la otra. Ok, fácil, fácil, más igual, que sencillo. Ahora vamos a complicarlo un poco más. Como si quisieras llevar el palo hacia la pierna completa. Y vámonos. Ay, muy bien. Espalda recta. Acuérdate que si no puedes poner el palo atrás, prefiero que lo coloques adelante pegado a la clavícula. Ok, no me hagas esto. Ok, si lo haces adelante, lo mismo. Inclinas el cuerpo y pues, igual aquí, no quiero que me muevas el palo. Ok, con mucho cuidado. Exhalamos abajo. Inhalamos arriba de la velocidad. La que tú imprimas, la que tú puedas hacer. Muy bien. Ya estás sintiendo el calor, la energía como va fluyendo y como va aumentando tu ritmo cardíaco. Eso, muy bien. Una más. Esa. Ahora vamos a colocar debajo del pecho, ya sea que lo pongas por delante o por detrás. Ok, y la agarras de esta manera con las palmas de la mano hacia arriba. Y ahora vamos a subir la pierna lateralmente. Ok, y vamos a ir girando lateralmente. Ok, y al mismo tiempo voy a ir doblando. Despacio, no hace falta que lo hagas con prisa para no marearte. Aquí lo importante es que la cabeza no cuelgue ni quede arriba, sino que sigas la línea de la columna. Exhalamos hacia los lados. Inhalamos hacia el frente. Puedes mirar hacia arriba. Si quieres trabajar más intensamente. O miras hacia abajo o hacia el frente. Mira cómo estoy colocando la pierna. Estoy apoyando casi toda la planta del pie o el arco interno. Y siempre la rodilla que queda afuera en el suelo está semiflexionada. Una vez más. Exhalando hacia arriba. Inhalando hacia abajo. Y la última. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo colocando la silla hacia el otro lado. Volvemos a colocar el palo aquí arriba sobre el trapecio con las manos arriba. O acuérdate, arriba en la clarícula. Y volvemos a flexionar la rodilla. Y a bajar. Exhalando. Que la rodilla no supere la rodilla. No supere el tobillo. Cada quien lo hace hasta donde pueda. Cuidado de subir el palo a las cervicales. La cabeza puede acompañar el movimiento. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Muy bien. O lo colocas debajo del pecho atrás. O acuérdate que también lo puedes colocar por debajo o por delante. Lo que sea más cómodo para ti. Muy bien. Nos colocamos de lado y te acuerdas que vamos a girar. Voy a poner la pierna. Puedes hacer solo pierna o también doblar el cuerpo. No solamente para trabajar pierna. Sino también estirar. La pierna que queda apoyada en el suelo está semiflexionada. Mantén la espalda recta. Y exhalo. Inhalo. Mientras bajo la pierna y doy la vuelta. Muy bien. Lado, lado, a este lado. No encocas los hombros. Y acuérdate de no dejar caer la cabeza. Que siga la línea de la columna. Acuérdate que puedes mirar hacia arriba, hacia el frente o hacia abajo. Una más. Muy buen trabajo. Ahora, vamos a colocarnos de frente, separándonos. Tú vas a ver, o te colocas cerca, en la mitad, o un poco lejos. Y vamos a colocar ahora el palo por detrás, de aquí, del ombligo o por delante. ¿Ven? Si lo colocas por delante, colocamos la palma de la mano hacia adelante y bajamos. Lo importante es que te acerques hasta que puedas apoyar la frente en la silla. Subimos con las rodillas flexionadas, bajamos con las rodillas estiradas. Y quien pueda hacerlo, coloca el palo atrás, a la altura del ombligo, igualmente con las palmas de la mano hacia abajo. Y exhalamos. Estiramos las rodillas. Flexionamos las rodillas al suelo. Y ahora, quien quiera trabajar más, dobla hacia los lados y después sube, o simplemente baja recto. Baja, dobla hacia los lados. Y después flexiona las rodillas y llega al centro. Exhalo. Inhalo desde el centro y subo. Exhalo, sin subir ni mover el palo, que siempre esté rozando. Primero, un masaje en los costados, en la espalda. Cuidado con la columna. Exhalamos. Ahora, en esta última vez, te vas a quedar con la cabeza apoyada. Y vamos a girar solo los brazos y el cuerpo. Mantén flexionadas las rodillas. Rodillas flexionadas, baja un poco más, baja un poco más. Seleva la cadera hacia arriba y hacia atrás. Eso, muy bien. Última vez. Y subimos. Ahora, colocamos el palo para terminar hacia adelante. Vamos a colocar la pierna con los dedos mirando hacia arriba, talón apoyado en el suelo para estirar la cara anterior y posterior. La pierna derecha o izquierda, la que tengas abajo, va a mirar hacia tu frente. Y ahora vas a colocar el palo por debajo. Y vamos a ir y vamos a ir y a estirar. Vamos a flexionar y a estirar. Sin golpear ni apretar en debajo de la rodilla porque lastima el músculo cómodo. Simplemente, simplemente, ahora nos quedamos abajo. Quédate, quédate, quédate. Baja el palo, baja el palo, baja el palo. Subimos. Subimos. Muy bien. Cambiamos de pierna. Colocar de espalda para no tener que mover la silla. Palo abajo o arriba. También lo puedes colocar en la parte de arriba. Y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora te acercas o te alejas de pierna, pudiendo flexionar la rodilla. Y bajas y subes. Y bajas y subes. Estamos solamente haciendo cinco. Nos quedamos ahora abajo. Vamos bajando, bajando. Presiona la rodilla izquierda, la que tienes estirada, en el suelo. Y bajas todo lo que puedas y te queda o la dejas estirada. Relaja los hombros, no los empujas hacia las orejas, aprieta el abdomen, respira por las costillas. Muy bien. Última vez. Muy bien. Excelente trabajo. Te espero en la próxima clase donde vamos a hacer algo cardiovascular, mover el cuerpo para eliminar toxinas. Muchas gracias y te espero en la próxima sesión.